Mi amor fue sincero Te quise de verdad A pesar de tu silencio Te quise más Un beso en el metro Fue todo tan violento A veces tan frenético Me desespero Yo presiento Que tú volverás Te argumento Yo sé que jamás Nadie más te amará Como te pude amar Nadie más te puede aguantar Como yo Como yo No me grites por favor De nuevo hueles a licor De mi cuerpo yo quisiera Borrar tus besos Fue todo en febrero Fue un romance sin dinero Tu sexo tan poético Como tú Como tus celos Yo presiento Yo presiento Que tú Volverás Mi argumento Yo sé que jamás Nadie más Nadie más te amará Nadie más te amará Como yo Como yo Como yo Como yo Como yo Mi vida es un tormento Mi vida es un lamento Mi vida es un lamento Como yo Como yo Como yo Como yo